Bienvenidos al Campeonato del Mundo de Ironman, 40 aniversario de este Ironman de Hawái, en el que 53 hombres iban a tomar parte en la categoría pro masculina. Ahí están lanzándose a las aguas del Pacífico, la andación muy en calma y un tiempo rapidísimo, con 47'39 por Josh Amberger, este grupo de nueve unidades en cabeza en el que iba Javier Gómez Noya, y ahí salen a afrontar los 180 kilómetros de ciclismo, con una ventaja de 45 segundos sobre Iván Raña y tres minutos sobre este enorme grupo de más de 20 unidades en el que estaba el campeón del pasado año, Lange, también estaba David Magnami y también estaba Sebastián Kille, otro de los favoritos a conseguir el triunfo. Desde los primeros momentos se forma un grupo de 10 unidades en el que ha entrado Andrew Starikovic, por detrás Andreas Dreitsch y Patrick Lange empiezan a coger a los de cabeza junto con Braden Currie, mientras que en los kilómetros finales Cameron Wolfe se va solo en el segmento ciclista, por detrás se forma este grupo con la fusión de los dos grupos del de cabeza y el de Lange de más de 20 unidades que se irá rompiendo conforme se acercan a los 180 kilómetros y aquí está Cameron Wolfe, con el récord del sector ciclista 4'9'06, había sido un día sin viento, a 2 minutos 10 entraría Starikovic y es Wolfe el primero en afrontar el segmento de la maratón, a 7 minutos llegaría este grupo de 13 unidades en el que estaba Lange, estaba también Braden Currie y estaba el belga Van Aernouts, a 45 segundos de este grupo llegaba Javier Govendoya, se había quedado en los kilómetros finales del ciclismo y ahí a 11 minutos el segundo y tercero del pasado año, Lionel Sanders y David Magnamy, Wolfe aguantaba la cabeza de carrera hasta el kilómetro 25, pero su ritmo ya estaba siendo cansino, mientras que estos tres hombres, Tim O'Donnell, Patrick Lange y Braden Currie se echan encima del australiano, Van Aernouts a su ritmo, consciente de que tenía muchas opciones de entrar en el podio, finalmente en el área se iba definitivamente Patrick Lange, Van Aernouts se colocaba segundo, manteniendo la referencia con el alemán y Braden Currie y Tim O'Donnell estaban luchando por la tercera posición, la plaza del podio restante a la que se estaba acercando peligrosamente David Magnamy en una remontada realmente espectacular, Govendoya en esos momentos ya empezaba a sufrir mucho, había perdido la sexta posición, todo preparado en meta para la llegada del vencedor, que sería Patrick Lange, estableciendo un nuevo récord de la prueba, 7'52'39, un día con unas condiciones perfectas, sin viento y 5 y 7 grados menos que la temperatura que suele hacer en esta competición, Van Aernouts a 4'02 entraría en segunda posición, mientras que a 8'30 entraría David Magnamy repitiendo el podio del pasado año. En el puesto 11 entraría Javier Gómez Noya y en el puesto 24 lo haría Iván Raña. Eran los dos españoles que nos representaban en categoría pro y esta es la categoría femenina, con 39 participantes en la línea de salida, una española, Gruche Frades, ahí se da la salida en este segmento de natación donde desde los primeros momentos ya Lucy Charles empezaría a tomar mucha ventaja, se formaba un grupo nutrido perseguido de nueve unidades y ahí está Lucy Charles con el récord de la prueba en este segmento de natación, 48'14, una ventaja enorme la que iba a sacar esta mujer, 4 minutos al grupo de True y más de nueve a la principal favorita Daniela Riff, el ciclismo se lo hace prácticamente en solitario Lucy Charles hasta que a 20 kilómetros de la transición 2, Daniela Riff que marcaba también el récord de la prueba en el segmento ciclista 4'26'07 se situaba de líder e iba a llegar con una ventaja considerable muy sólida de 2 minutos 30 sobre la británica a la T2 y más de 11 minutos sobre la australiana Crowley, Riff que impone también un fuerte ritmo en el segmento de natación y se impone con el récord de la prueba, lo ha pulverizado 8 horas 26'18 y una ventaja abismal sobre la segunda clasificada de 10 minutos 26, la segunda era Lucy Charles y 15 minutos 40 sobre Anne Howe que remontaba en el segmento de la maratón haciendo el mejor registro en los 42 kilómetros con 2 horas 55. Uruche Frades terminaría finalmente en el puesto 24.